las peores tragedias suceden en cualquier hora y lugar amigos bienvenidos al pasillo del terror le mando un fuerte abrazo desde lo más profundo del averno al creador de contenido en que nos acompaña en el vídeo de hoy visita y suscríbete a su canal que te dejaré en la descripción es increíble cómo la vida puede cambiar de un momento a otro el caso de hoy es sumamente sorprendente y aunque ya han pasado algunos años de esta tragedia no deja de asombrar a propios y a extraños una mujer atractiva buena posición social y económica con una bella familia todo lo anterior hace referencia a una vida de ensueño que más de uno envidiaría sin embargo no todo lo que brilla es oro en el vídeo del día de hoy te hablaremos de claudia mijangos o mejor conocida como la hiena de querétaro 30 años en prisión tuvo que pagar esta mujer por un crimen atroz que te dejará pensando en si realmente el amor de la madre es lo más puro que existe en la tierra claudia mijangos tenía tres hijos claudia maría de 11 años ana belén de 9 y alfredo de 6 estos chicos acudían a una escuela religiosa ubicada ubicada en querétaro todo parecía normal en la vida de estas personas sin embargo todo cambiaría en un abrir y cerrar de ojos el matrimonio villangos estaba pasando por una etapa difícil la pareja discutía bastante y muy seguido acción que los llevó a recurrir a un terapeuta para mejorar sus problemas sin embargo la relación estaba sumamente dañada y poco se podía hacer claudia acudía regularmente al colegio de sus hijos es así como se ofreció a dar clase de catecismo en aquel colegio religioso sería muy amiga del padre ramón la relación entre ellos se volvió muy cercana se cuenta que nació un romance prohibido de aquella convivencia claudia solía pasar bastante tiempo en la escuela de sus hijos y cerca del padre ramón hecho que llamaría la atención de las autoridades eclesiásticas el amor entre el padre ramón y claudia era prohibido razón que ésta no entendía aunado a los problemas que tenía con su entonces pareja detonó en graves problemas mentales que más tarde traerían consigo consecuencias terribles la noche del 23 de abril de 1989 claudia llamó a su amiga verónica su llamada se tornaba rara y cada vez más oscura escuchaba voces que le incitaban a hacer cosas recibía órdenes una y otra vez también decía que veía ángeles y que los demonios se encontraban en mazatlán que el mal estaba cerca y que espíritu se apoderarían de querétaro todo esto dicho de la voz de claudia con un tono alarmante y preocupante ante este escenario verónica trató de tranquilizar a mi jangos diciéndole que nada pasaría y que todo estaba bien por la mañana ella iría a visitarla sin embargo este solo era el inicio de una noche de verdadero terror ruido y gritos es lo único que pudieron decir los vecinos de aquel suceso las autoridades policíacas estaban por descubrir un terrible escenario al entrar a la propiedad de los mi jangos lo que se podía percibir era un fuerte olor a muerte una escena digna de una película de terror sangre por todos lados sábanas blancas pintadas de rojo los cuchillos con los que había cometido tan atroz crimen y lo más sorprendente aquella madre había asesinado apuñaladas a sus tres hijos no tuvo piedad ella cuenta que lo hizo por órdenes de las voces que escuchaba y que los ángeles y demonios así lo quisieron el cuerpo de afredo fue encontrado en las escaleras mismas que estaban cubiertas de sangre en otra habitación encontraron a claudia maría de nueve años que fue atacada con un cuchillo en diversas ocasiones cubierta de sangre y por último en el cuarto de mi jangos y así a maría belén y junto a ella claudia dormida profundamente acostada al lado del cuerpo sin vida de su hija ropa y paredes manchadas charcos de sangre componían tan atroz escenario autoridades comentan que el cual crimen se llevó a cabo durante más de dos horas en la que la agonía y el miedo se apoderaron de estos pequeños las autoridades comentan que mi jangos estaba en shock por lo que fue llevada a servicios médicos ahí se darían cuenta que padecía de epilepsia del lóbulo temporal y esquizofrenia ese terrible episodio marcó a toda una generación en méxico hoy en día se comenta que la casa se encuentra embrujada y que es posible ver apariciones en ella además de que ha sido usada como recinto para rituales satánicos te atreverías a explorar esta casa se ha convertido en un lugar climático y oscuro tanto es así que se ordenó poner una barda para no permitir el acceso a este lugar patídico mi jangos tuvo que pagar una condena de 30 años en el anexo psiquiátrico del centro femenil de readaptación social de tepepan al sur de la ciudad de méxico pero su condena se cumplió el pasado 24 de abril del 2019 y ahora se encuentra bajo cuidado de su sobrina además de que se recomendó como medida precautoria que se mantenga en vigilancia médica y tú qué piensas acerca de esto te atreverías a visitar el recinto de la llena de querétaro nos interesa saber tu opinión por hoy se cierra de nuevo la puerta del pasillo del terror para prepararte más contenido te atreves a visitarnos de nuevo te esperamos la puerta del terror para prepararte más contenido te atreves a visitar el recinto de la